Bueno, estamos conectados con el congresista José Cueto de Renovación Popular desde el Congreso de la República. Vienen en sesiones intensas del Pleno del Congreso, pero antes de entrar a este tema del espionaje chileno, quería preguntarle, congresista, a ver, varias declaraciones. El expresidente Martín Vizcarra ha dicho que lo que se plantea esta denuncia constitucional que intenta plantear el congresista Alejandro Muñante, que además es de su bancada, es una aberración jurídica, ¿no? Y ya lo ha dejado claro el propio presidente del TC, que esto no es factible porque no es retractiva la decisión que ha tomado el TC en la última semana. ¿Alguna apreciación sobre los comentarios que ha dado el expresidente Vizcarra en las últimas horas? Además, apuntalando filosamente contra el Congreso de la República. Los buenos tiempos llegan con los préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com con tasa desde 1.6%. Logra tu bienestar y el de tu familia ahora. Omar, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo está, congresista? No sé si me escucha con claridad. No me escucha. Te escucho un poco bajo, pero te escucho. Te digo a entender, pero te escucho un poco bajo. Sí, le preguntaba sobre las declaraciones del presidente Martín Vizcarra, ante todo, que ha apuntalado las balas hacia el Congreso de la República. Ha dicho, entre otras cosas, que estamos en una dictadura parlamentaria. Bueno, bien sinvergüenza el señor Estean, ¿no? Después de que él ha cerrado un Congreso, que ha sido un tema ya declarado inconstitucional, a pesar de que del inicio muchos, creo que la gran mayoría de la gente que nos consideramos demócratas, se le hizo ver, ¿no? Pero ahora tiene, pues, una desfachatez de salir a criticar la sentencia del TC y, por supuesto, a criticar al Congreso, ¿no? Yo la verdad que a ese señor no le hago caso, ¿no? Estoy esperando que termine la justicia y hacer su labor. Y, por supuesto, que del Congreso vamos a empujar la denuncia constitucional. No hay otra más, pero esta vez ya con los delitos que se le van a colocar a este señor y a los que han estado alrededor de él, ¿no? Sin embargo, congresista, lo que ha dicho el expresidente es que esta nueva denuncia que está impulsando el congresista Alejandro Muñante es una aberración jurídica porque, efectivamente, no había todavía, cuando él cerró el Congreso, esa resolución del TC. Y sabemos que las resoluciones no son retroactivas. Y así lo ha dicho el propio presidente del TC, el señor Francisco Morales. Bueno. Ya vamos a ver el resultado de lo que se va a hacer acá en el Congreso contra este señor. Una más, porque ya tiene dos inhabilitaciones, ¿no? Ahora, que él use sus términos de aberración jurídica, ni siquiera es abogado, pero le encanta poner este tipo de adjetivos, ¿no? Adjetivizar las cosas. Aberración jurídica fue lo que hizo él. Y no necesitábamos realmente que el TC se pronuncie. Ahora es una cuestión ya consumada. Pero a este señor debería aprender a cuidar un poco más su léxico. Congresista, permítame otros temas que generan preocupación porque la prensa chilena ha revelado un espionaje al nada menos que al jefe de la Casa Militar aquí en Perú, cuando justamente Martín Vizcarra era el presidente de la República. Se entiende que hubo un hackeo al Ejército. ¿Qué información tiene usted, no solo como congresista de la República, sino además como almirante en su momento, como un miembro importante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? Ya, mira Omar, este es un procedimiento que si bien no debería ser conocido, cuando los servicios de inteligencia tienen a gente de los países vecinos en general, normalmente se hace un perfil. Eso es normal en todo el mundo. El tema acá no es tanto de que sea o no el general este que ha estado en la época de Vizcarra, que anteriormente fue agregado militar en Chile y que por eso seguramente tenían un perfil de él, como de todos los agregados, sea militares, navales o aéreos, es una práctica común, no significa necesariamente algún tema relacionado a espionaje. Acá lo preocupante realmente es ver la facilidad y la debilidad de, en este caso, las comunicaciones o la información del Ejército chileno que ha sido hackeado. Y esto no hace más que demostrar que todos los servicios, todos, de inteligencia o servicios de las fuerzas, en este caso militares, de los países, estamos siempre a expensas de estos hackers que cada día cambian, van migrando, van mutando y ahora con el devenir de la inteligencia artificial va a ser cada día peor. Esto implica que se tenga que cerrar este tipo de actividades no solamente con antivirus, sino con una serie de programas que, incluido la misma inteligencia artificial, van a tener que estar actualizándose y mutando día a día porque el avance en el ámbito digital es impresionante. Y finalmente, finalmente... Desgraciadamente, en el caso de Chile, no, te decía que desgraciadamente en el caso de la información que solo una parte se ha conocido y la otra parte ha sido estas ventas oscuras que se hacen en Internet a los postores que tengan la intención de buscar alguna información que después pueda ser utilizada, saber de qué manera. Ahora, congresista, finalmente, para terminar, desde, sobre todo, algunas bancadas de izquierda se han venido criticando la aprobación por parte del Congreso de la República de autorizar el ingreso de militares de los Estados Unidos con armas de guerra. A ver, ¿esta crítica es justificada o es un procedimiento regular que se hace entiendo cada cierto tiempo? No, Omar, acá no hay nada fuera de lo normal. Esta es una práctica regular, efectivamente, que se tiene desde hace muchísimos años. Es más, toda la vida, por lo menos en lo que yo tengo de vida en la Marina y en mis años de servicio y anteriores, y como dije, ahora en la mañana en el Pleno no va a parar. Siempre hacemos este tipo de intercambios, que son intercambios de carácter profesional, de uno u otro lado, porque así como nuestros buques cuando salen al extranjero se tiene que pedir permiso y los países hacen lo mismo en sus congresos, algunos a otros, solamente en el Ejecutivo, se necesita pedir autorización para hacer este intercambio, no solamente en el ámbito militar, sino también en el ámbito profesional, entrenamiento, los caetes que van de visita, y en pocas palabras es estrechar las relaciones con todos los países a los cuales tenemos relaciones diplomáticas. Todos, sin excepción, los buques que han venido acá, incluidos los buques de los llamados de la órbita socialista, cuando han venido acá, han pasado por el Congreso, se les autoriza. Los buques de guerra normalmente vienen con su armamento, por eso que se hacen con armas, y los soldados, ya me dicen marines de Estados Unidos, o soldados de otros países que vienen a entrenar con nuestras fuerzas, necesitan también el permiso. No hay nada del otro mundo acá. Esto es una práctica regular de intercambio profesional. Eso es lo que deben entender. Perfecto, congresista. Muchísimas gracias, como siempre, el congresista José Cueto, de Renovación Popular.